Tiempo terminado para Argentina, entra Chile. 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 Y que te levante la mano si te quiera el gol, si te quiera el gol, si te quiera el gol. Y que te quiera el gol, si 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 te quiera el ¡Gracias! Augusto, Odoris, por favor, acercarse a la mesa de control Augusto, por favor, acercarse a la mesa de control, gente ¿Quién se la quiere poner a la taca? ¿Quién se la quiere poner a la taca? ¿Quién se la quiere poner a la taca? ¡Y esto! ¡Dale, papilla! ¡Nene, mano! Augusto, Odoris, por favor, acercarse a la mesa de control Augusto, Odoris, por favor, acercarse a la mesa de control ¡Nena mala! ¡Nena mala! ¡Nena mala! ¡Nena mala! ¡Nena mala! Oscar, por favor acercarse a Mesa de Control Urgente de Estados Unidos. Oscar, de Estados Unidos, por favor acercarse a Mesa de Control Urgente de Estados Unidos. Oscar, de Estados Unidos, por favor acercarse a Mesa de Control Urgente de Estados Unidos. Oscar, de Estados Unidos. ¡Suscríbete al canal! 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 Las delegaciones de México, Guatemala y Finlandia serán los siguientes en hacer reconocimiento. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!